Muy buenas, soy JT y bienvenidos a nuevo en Play y contigo en el Proyecto On Void. Vale, ya estoy aquí. A ver... Oye, mira, se le ha quitado el susto. Mi pobrecito, el personaje este, yo creo que no va a durar mucho más. Ah, por cierto, he estado dando vueltas, he estado dando vueltas en busca de antibióticos, ¿vale? Tenía uno, pero me lo tomé y no me ha servido para nada. O sea, no me ha hecho apenas nada. Estoy fatal. Este hombre está que no puede más. Tiene una depresión del 15. Ah, está, vamos, tiene los nervios de punta. Yo tiene tranquilizante, ¿no? Espérate, con los tranquilizantes a lo mejor no se le pone los nervios bien, ¿no? A mí no tiene antibióticos aquí. Lo tomé. Sí, pero no creo que me lo cure, ¿verdad? Ojalá me lo quitara. Bueno, no me lo va a quitar. No, yo no sé qué clase de enfermedad cogió este hombre. Pero yo creo que no tiene solución. A ver, a ver, ¿qué más? Yo tenía por aquí, espérate. Es que no he ordenado nada, ¿vale? He dejado las mochilas tal y como las tenía, las tengo llenas de mierda. Las tengo llenas. No, son tranquilizantes. Las tienes llenas de mierda. Y madre mía. Y he tenido que coger esta que tengo en la espalda, que estaba vacía. Vamos a tomar unas cuentas. A ver si se tranquiliza un poquito este hombre. Tengo más. Dime que no me lo ha tomado todo, ¿no? Ah, por cierto, también. Como he dicho, he estado dando vueltas en busca de lo que estaba buscando, pero no encontró nada, ¿vale? Pero sí me he encontrado el mapa. El mapa me lo he encontrado. Y también otro mapa que pone mapa anotado. Lo voy a enseñar porque no sé yo exactamente dónde está esto. Ah, bueno, sí. Esta es mi zona. Centro médico. Espérate. Ah, no uses pistola. Aquí hay casas que puedes usar como armas. Aquí hay casas. Oh, no, cosas. Vale, vale. ¿Y el centro médico cuál es? ¿Este que me señala aquí? Ojo, porque nosotros estamos aquí, en esta casa. Sí, nosotros estamos aquí. Espérate, esta es mi... No, esta no es la zona. Esto no es de aquí. ¿Esto no es de aquí o sí? Joder, me he perdido. Creo que no. No, esto no es de aquí. No sé dónde será. No sé dónde será esto. Tengo un daño muy pequeño, pero a nivel mental el pobrecito está que no puede. Va a tomar más tranquilizante. A ver si se me tranquiliza este hombre un poquito, aunque sea. Aterrorizado. Manejo de nervios. Me estoy tomando un montón de tranquilizante. Joder. Venga, ahora voy a dejarlo tranquilizante, ¿vale? No vaya a ser que este hombre se me enganche. Voy a dejarlo... Espérate, si van aquí. Y tengo el mapa de Riverside. Que me lo encontré... ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ah, no, ven. No es el mismo sitio donde yo estoy. No, no sé dónde será. A ver, aquí esto está mal. Esto está mal, ¿vale? Porque dice aquí Hospitality. Esto no es un hospital, ¿vale? Aquí no hay un hospital. Esto es un... Lo estamos mirando en el mapa este que está por internet. Y esto es un... Esto de barco. Una mierda esta sí. Digo, ¿qué me estás contando? Pero sí he encontrado que hay una farmacia por esta parte, ¿vale? Por esta parte sí he visto yo que hay una farmacia. A ver, espérate. Me sale el mapa aquí, ¿no? Sí, sí. ¿No ves? Lo marqué como esto, pero cuando lo miré por internet... No, no. Eso no sale. No, no es la zona. Hostia, el mapa chico, ¿eh? A ver. ¿Por lo que he dicho? Por esta parte sí. Por aquí hay una farmacia. A lo mejor ahí me encuentro algo. Pero he visto que aquí la casa de mi derecha, ¿vale? Es una casa como de superviviente. Por lo que a lo mejor ahí hay algo. Vale, vamos a ir para allá. ¿De acuerdo? A 3 de 94. Vale. Y esto está seco, ¿no? Vale, perfecto. Vale, voy a comer un poquito primero. Es la una de la madrugada. Pues me voy a hacer esto. Me voy a hacer la lata esta. La voy a calentar. Por supuesto, ya no meto yo más la pata así de este sentido. Es de comerme la cosa poco hecha. Bueno, poco hecha no, cruda. Sin calentar ni una mijita ni nada. Venga. Joder. Mira, está este hombre que se cae. Ya está. Bueno, está durmiendo poco. Voy a dormir aquí mismo. Al lado de los cubos. Uy, uy, uy. Vale. Vamos a encenderlo. Metemos la lata aquí. Uy, no. Lo encendé. Ay, yo soy... De verdad. Qué mal cocinero soy yo en este juego, de verdad. Es que es complicado, ¿eh? 5 minutos, yo qué sé. Por probarlo. Vamos a apagarlo. Mira. Comida. Sí, no, ya. Hasta ahí llego. Y ahora, Paco, no tenemos niebla. Tócate las narices. Manolito. Sí, cómetelo todo porque estás más llaito. Oja. Está fatal. Vale. Y sigue teniendo hambre. Claro, si el pobrecito estaba que no vea. Pongo un corte de fruta, venga. Ahí está. Se ha puesto full. O casi full. ¿Cómo detecto la niebla, de verdad? ¿Cómo detecto la niebla? Pero no me queda más remedio. En esta casa. Esta casa es del superviviente. La vi porque pasé por aquí para mirar las casas estas que están aquí enfrente. Y digo, esto está tapiado, ¿qué dice? Tranquila, chiquilla. Uh, quedó un montón. Espérate, yo no quiero que partan las ventanas. Quitar barricadas. Madre mía, no está tan... A ver, tampoco es sencillo quitar una barricada. Joder. Genial. Ahora no puedo entrar. Me cago en tu padre. Al fin, he quitado la barricada para nada. Sí, no. Si, para que te asusta. No la puedo golpear. Vamos a quitar la barricada esta que vamos a hacer. Pero ahora andate para atrás. Rápido. Uh. Ahí está. Ven para acá, chiquilla. ¿Tú tienes algo encima? Hay que ver que no tienen absolutamente nada. Pero, ¿para qué sigue golpeando? ¿Para qué sigue golpeando, hija? A ver, vamos a quitar los cristales. Porque lo que más hace falta es que cortarme ya. Vamos, ya me corto las venas del tirón. No veo ninguno más por aquí. De verdad, no tienen absolutamente nada. No me fío. No hay más. No he escuchado más zombi, la verdad. Uh. Una señora muerta. No, no, no. Espérate. Tú tranquilo. Aquí, ¿qué hay? Uh. Asa de mano martillo. Vale. Para la mozilla. Vamos a coger. He dicho para la mozilla. Ahí está. Hacha de mano. Yo por lo pronto me quedo con esto. A ver. Otra asa. ¿Qué dice? ¡Oh! ¡Joder! Esto está petado. Ni nada. Atún enlatado. Espera. Sobrecarga. Vale. Esto me lo voy a comer. Por lo menos algo me hará, ¿no? Digo yo. Una naranjita. Aunque. Ay. Vale, venga. Espérate. Vale. Refresco. Y retales de tela. Bueno, mira. Los retales de tela me los llevo. Vale. Uno más. Bueno. Tengo una sobrecarga del 15. No veo. No veo. Joder. Me ha asustado, ¿eh? A ver, señora. Usted no tiene nada, ¿verdad? No. Tiene el armario. Me por Dios. Camisa formal. Sí. No hace falta. Aquí no hay nada. Mueblecito. Nada. Me cago en la leche. Cuarto de baño. Aquí tiene que haber cuarto de baño. Dale, cuarto de baño. No. Pero métete. Métete. Dentro. ¿Arne? ¿Sardina? Hostia. Aquí hay un montón de cosas, panaz. Mazo de... Joder. Aquí hay... ¡Oh! Hay de todo. Pero no hay lo que yo quiero. No hay lo que yo quiero. Pero ¿cómo puede ser que no haya antidepresivo en esta casa? ¡En ningún lado! Vale. Estoy escuchando a un zombie. Hacha de leñador. Joder. Esta casa está petada. Menos de lo que quiero y de todo. Que se me va a morir mi personaje. ¿Eh? ¡Hostia! ¡Uh! ¡Muerte, bicho! ¡Uy! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué susto me ha dado la desgracia! ¡Zum! ¡Cómo la actúas! Cepillo de diente. Me cago en la leche de cepillo de diente. Vale, voy a coger el asha y esto. Me voy para la casa. ¡Ay! Aquí hay un montón de comida. Y el abrelato también me lo llevo. Yo no sé por qué se me ha puesto enfermo este hombre, de verdad. O no me queda otra que ir al centro médico. O digo, a la farmacia. ¿Estoy escuchando un helicóptero? Bueno, no lo sé. A ver, vamos a comernos la lata esta de sardina. ¿Me la ha comido? No, no. No está aquí. Vamos a comernosla. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Y me voy a ir a la farmacia. A ver si consigo hacer algo. Vamos a ir a los suicidas. Mira, ya la niebla se ha quitado. A ver, espera. Te voy a mirar el mapa. A ver, era por aquí. Esto está lejos con ganas. Voy a atravesar por aquí. Por aquí en medio. Seguiré esta calle por aquí arriba. Vamos a ver. Venga. Y sigue estando cansado. Y para cormos los coches son nulos, ¿vale? Muérete. Muérete. Hay poca... Madre mía, pobrecito la infección que me ha cogido. No sé de dónde me ha cogido la infección. ¡Uh! Hay busho. Vale. Vamos a saltar por aquí. ¿Pero qué coño? ¿Dónde he metido? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí la puerta? ¿Dónde está aquí la salida? Vale, güey. ¿Y tú dónde? ¿Qué me estás contando? Ábrete. Ábrete. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh! Tengo una hemorragia. Bueno, una. Tengo un montón. Me estoy vendando. Daño crítico. Voy a morir. Voy a morir. Véndate. ¿Por qué no te venda? ¿Por qué no se venda? ¡Uh! ¡No! Voy a morir. No sé por qué no se venda. ¿Por qué no se venda? ¿Por qué no se venda? ¿Por qué no se venda? Ahora. Daño crítico. Muérete Muérete Ala Ala, toma por saco Joder, que ni nada Mira ¡Uno! Libros ¿Dónde estaba la farmacia? Pero que era aquí, ¿no? No, era aquí delante Mierda No, era aquí delante ¡Muérate! ¡Joder! ¡Joder, pero morirte! ¡Desgraciado! ¡Joder, que no se morían! ¡Vale! ¡Que te muera! ¡Hostia, joder, que trabajito le está costando ya al pobrecito, hombre! ¡Mapa! ¡Ven! ¡Farmacia! ¡Lo tiene todo! ¡Tiene hambre! ¡Está desesperada! ¡Ahí están las farmacias! ¡Antidepresivo, antibiótico! ¿Por qué está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Si, 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 ya estoy aquí ¡Hostia! ¡Odio! Nada. No me ha visto. Este sí. ¿Esto tendrá puerta trasera? ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Adiós! Venga. ¡Adiós! 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 Estoy luchando que no vean para que este hombre sobreviva. ¡Adiós! 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 ¡Está agotado el pobre hombre! ¡Adiós! ¡Hemorragia! ¡Adiós! 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 ¡Sí puedo sobrevivir aunque sea! ¡Está sucio! ¡Adiós! 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 corbata pantalón nada y puedo quitar y porque no quiero ya que me no quiero cortarme las manos del tirón vamos a ver toallita con alcohol en serio lo que va a ver va a ser vitamina gaseosa refresco me cago en la leche gaseosa y refresco batatas fritas nachos aquí hay mucha mierda pero no hay vaya mierda de farmacia de verdad cacahuete estoy al borde de la muerte al borde periódico me cago en tu padre periódico bolsa toallita con alcohol vale antidepresivo analgésico toallita con alcohol penda vale a ver espérate yo aquí tenía algo a ver espérate yo aquí tenía algo toallita con alcohol voy a meterlo aquí en la mochila y los antidepresivos también en la mochila vale a ver antidepresivo tómate unos antidepresivos a ver si nos quitan no creo que te quiten nada pero bueno espérate la mochila aquí me he metido yo los antidepresivos y que no se le quitan los antidepresivos la depresión a este hombre hostia estoy va a morir va a morir mi personaje pobrecito mío con todo lo que ha usado con todo lo que ha usado este hombre en la vida venda venda ay venda no puedo pasar no puedo pasar yo no puedo entrar muerto muerto ay ay bueno pero este no es el fin este no es el fin bueno si a ver en teoría si es el fin de este hombre pero bueno voy a continuar vale es que el juego me ha gustado un montón el juego me ha gustado un montón y lo voy a continuar pero ya será para un siguiente capítulo que lástima me ha dado me cago en la leche con todo lo que ha usado este hombre pero es que lo voy a dejar ya sabéis si os gusta darle like, compartir, suscribiros y más si nos vemos al siguiente gameplay adiós adiós